Este es el Jackson, que es el fiel compañero de radio en La Parra. Bueno, pues ya la sacamos. Sigue al lado, no se preocupa de reemplazarse, que chiquita. Sigue al lado, no se preocupa de reemplazar. Sigue al lado, no se preocupa de reemplazar. Sigue al lado, no se preocupa de reemplazar. Ahora vamos en la dirección correcta. Sigue al lado, no se preocupa de reemplazar. 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 Donde esperaba años. Yo tenía dudas de cómo iba a funcionar. La adaptación dinámica y todo eso. Claro. Era un proyecto que nunca habíamos hecho. pero no, no. Así que todo bien. Gracias por ver el video.